Muy buenas tardes gente bonita, estamos desde Tacos El Bronco en esta noche, esta tarde, perdón, que güey, me desperté antes de tiempo Estamos esta tarde aquí transmitiendo desde Tacos El Bronco, desde la 37 Street y la 5ª avenida por aquí celebrando su décimo aniversario ¡Fuerte el aplauso para Tacos El Bronco! Bueno, a los otros se les perdona porque están comiendo ¿Dónde está mi gente de México esta tarde? ¡Que se escuche el grito viendo al chino y ve! Claro que sí, por aquí andamos, vamos a andar un ratito por aquí, muchas gracias por la invitación a nuestro gran amigo El Bronco Gracias por invitarnos esta tarde, bien contentotes de estar aquí, cual calor con mis muchachos Vamos a empezar aquí, por ahí que tenemos el grado ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas tardes oiga! ¡Mando a la revuelta! ¡Muy contenta de estar esta tarde con ustedes! Desde la 37 Street y la 5ª avenida Contamos al Bronco celebrando su décimo aniversario Muchas gracias por hacer este evento posible Muy buen provecho ¡Vamos a amenizar, unos confadres! ¡Y callos, ISLIAAA! Y que se oigan esos clarinetes, oiga Y es la revolta, paisano La revolta, paisano La revolta La revolta ¡Gracias! 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 ¿De dónde está la raza de Puebla esta tarde, oiga? ¡Vicente de Guerrero! ¡Y arriba Sinaloa Poizaro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y cómo suena ese clarín roco! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, 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 hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Suscríbete! 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 Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama y que duermo Se compadece de mí No tengo nada 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 de mí O sea, me despido Arrías de un campo verde Aquí se acaban cantando Caesos del muchacho Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol En mi ranchito triste Y abandonada Y a mi labor Allí me pasé los años Y ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Te detengas jamás Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Ay, corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve al ranchito que fue De la vida que fue En la ausencia y el dolor Mal allá los ojos negros Me embrujaron con su mirada Y nunca me hubieran visto No fuera causa de mi pena Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu admisión es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Tú pensabas mejorarte Con los sabores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Para que te pones triste Si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu admisión es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Tú pensabas mejorarte Con los sabores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Subtitulado por Jnkoil